¿A quién le escribes? A alguien que conocí en la escuela. Ah, qué bien. ¿Y aún eres mi novia? Relájate, es un amigo. Haremos un reporte oral juntos. Eso es todo. Perdón, ¿qué dijiste? Me perdí después de oral. Leonard, ya basta. ¿Le dijiste que tienes novia? Él no preguntó. Deberías decirle. ¿Qué se supone que le diga? Y no puedo hablar. Estoy con mi novio. Odio Inglaterra. Te odio. Amo mi país. Bien. Estoy con mi novio. Hasta luego. ¿Feliz? Sí, gracias. ¿Qué dice? Nada. ¿Qué? ¿Tu novio te dijo que escribieras eso?